Preparamos para ver en acción la segunda serie con esta grilla de alargada. Primera fila, Esteban Gini, Facundo Arduzo, fila 2, Mariano Werner, Juan José Berlín. En la tercera, Cristian Ledesma, Gurío Mar Martínez, fila 4, Emiliano Espataro, Julián Santero. Desde la quinta, solamente Próspero Boneri, no larga Nico González, fila 6, Cristian 2, 6, Santiago Mangoni. Río Uruguay seguro te lo hace cada vez más fácil. Ahora podés denunciar un siniestro con solo apretar un botón. Baja Ruz Móvil de la tienda de Smartphone. Y Facundo Arduzo con la intención de neutralizar los puntos que ya ha sumado Josito Di Palma. Un Di Palma que hasta aquí tiene puntaje ideal. Arduzo se tiene que defender de Di Palma y también de lo que pueda hacer en la próxima serie Agustín Canapino. Señor, nos preparamos para la alargada. Tienen que ponerse a la par después de esta señalización. Balizas apagadas. Se viene la alargada de la segunda serie. Tienen que ponerse a la par. Esteban Gini y Facundo Arduzo. ¿Cómo será? El avance hacia la primera curva mientras juega el Terlifraco. El Terlifraco Sport, el que respalda técnicamente con Kisling a este auto. El del Tubo Gini, el que ve tan cerquita. Facundo Arduzo, listos para la alargada. Señores, a la recta principal que se viene. A ponerse a la par. Se larga la segunda serie aquí en Comodoro Rivadavia de la penúltima fecha del año. Y todo el mundo mirando al semáforo. Alerta rojo, ¿cómo se ve? Que venga el verde. Que venga el verde, pero bien verde para la partida. Ahí está el verde, pero bien verde. Va a buscar Arduzo por afuera. Se tira por afuera, Arduzo, ya te digo. La trampa la sacó, pero no. Va, va, va. Mira el tercero. Mira el tercero. Va, va, va. Pero siguen en el duelo. Opa, un roce de puntona, puntosa que iría a meter Werner. Casi, casi Werner, hermano, tiene un lugar. Logró vencer la intentona y toma la punta. Sacó la capa, sacó la espada. Y ahí estaba Arduzo para ponerse al frente. Para sumar puntos que pueden valer un campeonato. Primero Arduzo, segundo quedó Zin en la partida. Como si fuese un win en el fútbol. Amagó, parecía que no iba y después se terminó tirando. Y de hecho lo supera Esteban Gini claramente. Una vez que hicieron la curva de la chanchería y la bajada del tobogán. Lo dejaron tercero a Werner que por poco no se mete entre ellos. Cuarto, uno de Berlín que cumplió Martínez. Después de Ema, después de Emiliano Espataro buscando avanzar. Adelante el Torino del Renault Sport. Torino Team, el de Arduzo. Qué bien que largó Mariano Werner. Comparativamente con Juan José Berlín. Su compañero de fila. Werner rápidamente se fue a atorar a aquellos que largaban en la primera línea de partida. La quiere hacer rápida Arduzo. Sabe que el entero a la recta principal es fundamental para encargar esa recta larga. Que lo va a llevar hacia la primera curva. Señores, una primera lanzada. Señores, ahora sí se abre el reloj. Cinco con el cronómetro. Y ahí lo estamos viendo. Arduzo, Gini Werner, Ebarlín, Martínez Ledesma, Espataro, Santero, Mangoni, Próspero, Bonelli, Cristian 12, el orden en la fila india. Martínez le hizo la misma maniobra en la 1 a Ledesma. Recuperó una posición en la alargada. Y a Santero como le busca pleito a Espataro y lo supera. Se mete por adentro el del coiro. Duele Reis y lo baja Espataro. El séptimo lugar de Santero. El octavo de Espataro. Sigue el mendocino delante de Emiliano. Los dos torinos luchan. Y qué diferencia de rendimiento entre el auto de Arduzo y el auto de Espataro. Compañeros de equipo. Los dos autos con 20 kilos de lastre. Así se largaba por afuera Facundo Arduzo. Vamos a ver el auto de Gini a la derecha. El flaco no levantó nunca. Es como que lo deja entrar, pero lo acelera en la mitad de la curva. Y ahí le gana la posición. El otro punto de vista. Maneja Gini. Y ahí lo acelera por afuera. ¿Se dan cuenta? Y qué bien Gini porque siempre le dejó pista a Facundo Arduzo. Maniobra clave en la partida para que Arduzo sea líder. Gini segundo. Warner tercero. Cuando estamos en la segunda vuelta. Y este duelo, mira cómo está. Arde la historia. ¡Wepa! Miren cómo se viene estando. Espataro y Santero. Lo pasó Emiliano. Los remegatóme que aplicó rigor. Y pasó Mangoni también. Para dejar atrás de la posición a Julián Santero. Cuando estamos en la vuelta dos. Por 122 milésimas. Esta primera vuelta cronometrada de Arduzo es más lenta que la primera vuelta cronometrada en la serie de Dipalma. Se armó la pelea por el segundo lugar. El tubo Gini con Mariano Warner. Después de Marlín. Después el Gurí Martínez. Más atrás viene Cristian Ledejo. Ahora Espataro tiene nuevo rival en pista. Se llama Santiago Mangoni. Y lo que te decía. La diferencia de rendimiento. Porque están con casi la misma puesta a punto. Con los mismos kilos de lastre. Y mientras Arduzo defiende su chance en el campeonato. No lo puede hacer Emiliano Espataro. Cuando más lo necesita para tener esta chance de los tres de último minuto. Viene al ataque Mariano Warner. Se viene con todo el desparo en aquel. El segundo lugar que tiene Esteban Gini. Lo tenía muy cerquita. El Chevrolet al por del piloto en terreno. Ahora logró hacer una pequeña ventaja. Mientras Mangoni avance. Ya está octavo. Cae al último lugar Julián Santero. Viene achicando. Viene achicando en este momento Gini. Va, va. Me parece que va con mejor ritmo que en este momento Carduso. Señoras, risca principal. Segunda vuelta cumplida. Vamos a bordo de la topadora de Quilmes. La maneja Gini. Camino a la primera curva. Esta curva se transita a 175 kilómetros. En quinta acá se pone sexta. Se va a 215 kilómetros. Y nos vamos a esta curva en sexta marcha. Llegar a 235. Bajamos dos marchas. Gini en este caso baja a tercera. Le pone cuarta acá. Se siente perfectamente. Vamos a ir saliendo para colocar la quinta. Vamos a ir a sexta marcha. Y en esta recta se llega a 247 kilómetros. Para bajar a tres marchas. Curva a la izquierda que se gira aproximadamente a 140 kilómetros. 135 kilómetros. Tercera marcha. Cuarta marcha. Quinta marcha. Y ahora vamos a hacer tres rebajes para bajar a segunda marcha la curva más lenta de la pista. A 110 kilómetros. Y acá vamos en ascendente. Tercera. Cuarta. Quinta. Y vamos a la zona más complicada de acuerdo a cómo está el viento hoy de cola. En esta curva se baja a cuarta marcha. En alto acaba mucho de punta. En esta curva se transita a 150 kilómetros. Cerramos la vuelta. Una clase de manejo con un campeón. ¿Cómo es Besone? Con Arruzo en la punta. Con Gini y Guernelot. A ver, juntitos. La distancia de Arruzo a Gini. Imperio en el segundo. Pero te cuento que vueltas lentas ahora en la punta de la carrera. Cuando vemos qué pasa con Emiliano Espataro al llegar a la curva a uno. ¿Qué pasa con Emiliano? Mirá por afuera Mangoni. Por afuera al Valcarce. Sí, señor. Mangoni la cuenta de Espataro. ¿Habrá algún problema en el auto de Emiliano? Lo pasó Mangoni sin resistencia. De parte del piloto del equipo especial, Renault. Atención al ritmo porque ahora esta serie es un segundo siete décimas más lenta. Que la ganada por José Polipalma. Y la gran diferencia está en el ritmo. Opa, mirá. Mirá qué cerca está Gini. ¿Qué pasa con Arruzo? Se le vino bien encima. Se le vino Werner encima. Bueno, señores. Nos quedan todavía casi dos vueltas para una resolución. Que ahora es un signo de interrogación. Vamos a analizar a ver qué puedo llegar a notar. Esa curva la hacen iguales. Traccionan bien los autos. Me parece... A ver, quiero ver el auto de Arruzo. Cómo sale la recta. Mucha trompa, ¿no? Y en el punto que sale, acelera, se le pone de golpe de cola. El auto está, en este momento, está desequilibrado. Última vuelta de esta serie que gana Arruzo, pero que tiene presión de Gini. Gini tiene presión de Werner. Y si lo tenés a Werner en la espalda, agarrate. Porque el enterreno no te va a perdonar. Ahí viene Gini. Ahí va Arruzo. Va en camino a la curva del mar. A ver cómo frena Arruzo. A ver cómo frena Gini. Y qué hará Werner. Sí, ahí está bajando una marcha más Gini. Y en esa parte donde pone tercí. Y ahí pone cuarta. Y achita. El auto de Arruzo viene suelto en el tren trasero. Está desequilibrado atrás. A Arruzo no le importa el cronómetro. A Arruzo lo que le importa son los puntos para el campeonato. Queda adelante en esta serie. Aunque sea tan lenta la batería. Mirá Gini cómo empieza a buscar un hueco. Empieza a buscar una alternativa. Pero es cierto, la pista es corta. No da. Y demasiado recorrido para un intento. Pero bueno, Arruzo requiere la punta. Gini está cerca. Werner también está cerca. Y pegadito a la cola desde el Chevrolet. Viene el Ford del Paranaense. En la punta Arruzo con el Torino. Segundo Chevrolet. Tercero el Ford. Tramo final. Acá el que se equivoca pierde. Tres padas final. No puede ser el rol en ni un metro. Porque te pasan por encima. Van hacia las últimas dos curvas. Por el Arruzo. El torero del Torino oficial. Se va a llevar la victoria. Aquí viene Arruzo. Segundo Gini. Muy cerquita. Y derrapando. Tercero Werner. Pensando. Está adecuado. Final de Guerrero. Seguro el Arruzo. Ganó Arruzo. Ganó Arruzo la serie. Contrada con suspenso. Pero la ganó normalmente finalmente Arruzo. Se lleva esos cinco puntos que valen oro. Para pelear en el campeonato. Primero Arruzo. Segundo Gini cerca. Tercero Werner también cerca. A la hora de la de cuadro. Hay un candidatazo que pasa a ser de Palma. Porque en esta serie una condición distinta de la pista y también del viento. Pero estamos hablando de una diferencia de tres segundos y medio entre una serie y la otra. Arruzo un especialista en serie. Lleva ganadas 21 desde que corre en el turismo carretera. Superó a Gini por medio segundo. Tercero Werner pegado. Cuarto de Barlín. Quinto Martínez. Sexto terminó Ledesma. Séptimo Mangoni que había alargado último. Octavo es Pataro. Noveno Santero. Décimo. Prospero Bonelli. Undécimo. Cristian 12. No largó. Nicolás González. Señores. Pasó esta segunda serie. La ganó Pacundo Arruzo. Falta una más para saber cómo se arma la grilla de la final. Arruzo nos lleva a la pausa. Él se va a la zona de boxe.